... Buenas noches de la Iglesia, mi hermano, que está en el templo, venga aquí a este lugar que lleve el hermano delante. Solo uno de los hermanos. Y el sudo hermano tiene un mar atrás para que producir sus velas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso, después de haber terminado el tiempo de la paredza, que nos preparó a la Pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro Espíritu, por las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. No olvidemos, hermanos, que hoy, este día, renoramos con esa pausa de Dios. Por eso, por la febrilla, renunciemos a los hermanos con el Señor de la Pascua y el Señor de la Pascua y el Señor de la Pascua. Renuncia a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncia a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. ¿Tenemos que eres Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí, Señor! Cree en Jesucristo, su Hijo Único y Señor Nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resultó y está sentado a la derecha del Padre. ¡Sí, Señor! Cree en Jesucristo, su Hijo Único y el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la reclutación de los muertos y en la vida eterna? ¡Sí, Señor! Hoy dirán conmigo. ¡Esta es la fe de la Iglesia! ¡Que nos rodeamos de profesar! ¡En Cristo Nuestro Señor! ¡Todos amén! ¡Amén! ¡Que Dios Todopoderoso! Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho nacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. ¡Amén! ¡Qué Dios Todopoderoso! 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 ¡Hieres que no lo había hablado! Estamos comiendo paténes sin hombre. Música Música Vamos a pasar ahora a elevar al Señor la oración universal o sea, la plegaria de los fieles Música Para que la Iglesia sepa comunicar a todos los hombres la luz renovadora del Evangelio roguemos al Señor que roguemos al Señor para que la vida el amor la fe y la esperanza que Jesucristo nos ha alcanzado con su resurrección llegue a todos los hombres roguemos al Señor para que los que han recibido el bautismo en esta noche y todos todos los que serán apresados o confirmados en este tiempo de Pascua experimenten siempre la fuerza de la vida nueva roguemos al Señor para que los pobres y todos los que sufren encuentren en la ayuda y la solidaridad de los hombres el símbolo de la salvación que Cristo nos ofrece roguemos al Señor roguemos al Señor para que nosotros y todos los cristianos que celebramos con alegría esta noche santa recibamos la abundancia de la gracia siempre renovada roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor como signo agradable a Dios sube hasta el cielo a ejemplo de los reyes magos que lo visitaron el día de su nacimiento de su nacimiento y tú roguemos al Señor el día de su nacimiento las formas de pan y el vino de la uva que el ministerio está pendiente para la consagración arreglos florales como signo de la creación de Dios que hoy servirán para envejecer el altar del Señor el cual nos invita a ser agradables a Dios presenta la Biblia que es un conjunto de libros sagrados como materia principal que ilumina a las familias a buscar el verdadero amor y poder compartirlo con nuestros hijos y así construir una nueva sociedad sector San Francisco